Buen día, señora. Oh, hola. Es usted... Mi nombre es Sebastian, amigo de Gilbert Blight. ¿Su amigo? Sí, ahora vivo aquí. Nos conocimos trabajando en un barco de camino a Trinidad. Oh, con razón. ¿Y Gilbert está en casa? Por supuesto, sí. Blight, una señora muy sorprendida viene a verte. Señorita Cuthbert, qué agradable sorpresa. Hola, Gilbert. Bienvenido de vuelta. Gracias. Veo que ya conoció a Sebastian. ¿Quiere pasar? Gracias, yo solamente vine a ver si querías acompañarnos en Navidad en Green Gables. Noiga, qué amable por invitarme. Y por supuesto también está invitado. Sebastián. Qué amable, gracias. Bueno, hasta entonces. Buen día. Buen día.